Operativo realizado a las distribuidoras que expenden productos al por mayor y menor. Ellos fueron denunciados por el presunto delito en contra de la salud pública en venta de productos de consumo primario con observaciones sanitarias. Esta intervención se realizó en la segunda cuadra de la prolongación Cajamarca. En estos establecimientos se almacenaba y comercializaba productos como arroz, fideos, aceite, entre otros, los cuales contaban con el registro sanitario vencido y con fecha de caducidad vencida. Estamos haciendo operativos en contra de la salud pública. Estamos verificando tiendas donde venden abarrotes con alimentos en condiciones deplorables. Están atentando contra la salud pública. Se han encontrado excrementos de ratas, productos sin registro sanitario, productos vencidos y productos con fecha de vencimiento expiradas. La segunda fiscalía especializada en prevención del delito a cargo de la doctora Rosa Berrios Loja, personal de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con el representante Jesús Vila y personal de seguridad del Estado, intervinieron en los locales como el Gordito, de todo dos, comercial Adrián, local Tenorio, donde se constató la presencia de heces de roedores y el local carente de salubridad. Hemos revisado los almacenes de estos distribuidores de productos abarrotes y lo que hemos encontrado dentro de los almacenes es un alto grado de insalubridad, tanto en las paredes, pisos, techos. Es más, los productos están depositados en el piso y hay presencia de roedores porque hemos encontrado gran cantidad de excretas de estos y es un vector que es peligroso para la salud. Por eso es que se han procedido en ambos establecimientos a la clausura inmediata por atentar contra la salud pública. Se incautó un aproximado de 450 kilos de productos de abarrotes que no eran aptos para el consumo humano, valorizados en 5.000 soles. El área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Huancayo impuso una multa de una UIT por expender alimentos en pésimo estado de almacenamiento. Estos establecimientos fueron clausurados.